Esta tratando de escapar de los putos problemas Me dijo que se hace tarde y que no se queda La hora se pasa sin pezarro nadie espera Llévate ropa el placar y sal por la ventana Y nos vamos en un rabismo de los cabriolet La 108 está en plena rita tiembla en los pies Esta flameando por el viento su vestido boteo Esta descorchando un vino se siente liberada Están sonando las llamadas pero no contestan Que locura Están mezclando drogas que las ahora necesitan Me están mirando a la cara dice que esta si que es vida Estoy yendo sin destino y la cruz del sol me guía Dijo que era lo que necesitaba esa adrenalina Cambio de vestido a mi remera y ahora esta mas linda Trago en su mochila unos perfumes que se sienten millas Me distraigo me divierto pero para donde vamos Cuando no nos permitemos mami debe ser un sueño Ella siempre fue tan verde y nunca tuvo daño Me dijo que le gustaba en mi tono soleño Le enseñé al free y quise vivir hasta el fin de noche Tres paradas, cuatro días y ya te deje ex Volando por las ventajas ya no siento los pies Demasiada estoy cayendo en picada que es lo que es No tengo control ya no se ni que mierda hacer Wow, ya no se ni que hacer Pero por un momento todo lo olvidamos Pero por un momento mami todo lo olvidamos Estas tratando de escapar de los putos problemas Me dijo que se hace tarde y que no se queda No se queda Ahora se pasa sin pensarlo nadie espera Llévate ropa en placar y sal por la ventana Que nos vamos en un radio y más de los cabriolet A 180 está en plena ruta tiemblan los pies Está flameando por el viento su vestido batea Está descorchando un vino se siente liberada Solo en termos liberada Sola Eso era el mundo Eso era el mundo